Música Se apagó el querer, luego la pasión, se llenó de olvido el montanar del amor. Música Música Te llevé sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura, para amarros y más razones que el amor. Música Amar salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, y una ramita de ilusión para después. Música 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 Amar salvaje, junto cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Música Amar salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, y una ramita de ilusión para después. Música 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 Hoy ya no quiero verme contigo, no sabes cuando sufro cariño, no se si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Música 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 Y soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuándo sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Venga, venga Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 S&S Maquinarias Sociedad Anónima Tractores Mase y Ferguson y Sanilo Maquinarias Mainero y Gerardi Cosechadoras, tractores y maquinarias usadas Servicio mecánico, ruta 205, kilómetro 98-500 Lobos, S&S Maquinarias Sociedad Anónima Empieza el invierno y no dan ganas de salir de casa Por eso Bau en Productos Plásticos Columbraro Piensa en Vos, nuevo horario de corrido Si, escuchaste bien Abrimos de 8.30 a 18.30 Buscamos tu comodidad Te esperamos en Buenos Aires y Lombardo Teléfono 432-721 Adiós Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero la libertad, en ese momento pensaban, no se refería a los futuros rongobiernos. Se refería a los futuros ciudadanos, a los que somos nosotros. Entra al rin de venta la bandera, el emblema de la Nación Argentina, su bandera en manos de Antina Keijens. Primera en cuenta, Josefina Ábados de Verana Martínez. Y acompañándola, vamos a cantar el vino nacional argentino. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, como sucio y costumbre, la sociedad nos viene a agradecer a la oficia en este cuarto remate de la Angelita. Un poco tomando las palabras de Teruacio, hace 200 años, los argentinos seguramente también sintieron un cambio de aire, como ahora estamos sintiendo nosotros en este ciclo en que en los últimos remates sentimos que esta ganadería argentina tiene una reivindicación. De todos los que están acá, de todos los que luchan por esto que hace años, quizás por las circunstancias más adversas, siguieron luchando, peleando. Y bueno, creo que tenemos una luz que hace años nos veíamos, una comunicación que antes no teníamos y que es importante. Sin las dudas, esta lucha que tuvimos años desiguales, que seguimos apostando nosotros pese a las circunstancias a la angelítica, realmente es un premio, un premio al trabajo, un premio a la dedicación, un premio a todo el esfuerzo de todos los que están acá, a todos los que creemos en la Argentina y seguimos luchando por un sector ganadero que sin una duda es importante para un país como el nuestro que casi ha sido un símbolo de la ganadería y que bueno, que antes lo teníamos en timbre, nadie nos atendía. Es distinto lo que sentimos, es distinto lo que estamos proyectando, es distinto lo que hemos tenido en los últimos remates que hemos estado y sin una duda este esfuerzo de la angelita y lo que ustedes han visto en los corrales es un trabajo de toda la familia, del amigo hasta acá, que le ha metido nuevo en esta trayectoria, pero ya casi un veterano en la aquí desde Angus, estamos muy contentos, por supuesto, muy contentos con su trabajo, con lo que ve, con las ganas que le ha puesto de que se involucró en esto y que sin una duda merece él y todo su grupo un gran aplauso. Yo no voy a aburrir con discurso porque estuve en baño, se me escuchan y ya les debo resultar aburrido. Sí creo que es algo importante, estamos contentos, estamos con otro aire, estamos con otro espíritu de lucha que nunca nos perdimos, pero hoy por lo menos tenemos otro ánimo. Muchas gracias a todos, creo que es muy importante esto y bueno, solamente algo, viva el campo y viva la patria. Muchas gracias. El presidente de la Sociedad Rural de Cañuelas va a hacer entrega de un recuerdo. La Sociedad Rural de Cañuelas quiere entregar un recortatorio por tu remate y en las instalaciones. Va a hablar Gustavo, cada vez que se emociona y se le trae la voz, lo aplaude. ¿Quedó claro? Buenas tardes a López. En primer término, quiero agradecerle a Gervasio San Valiente, que nos dio una mano muy grande, nosotros en estos eventos no teníamos mucha experiencia y él nos dio una mano muy grande y tuvo un gesto de grandeza con nosotros. Yo creo que es un grande, creo que es un tipo que a veces la gente lo ve así, pero adentro de él hay una gran persona. Le pedimos un fuerte aplauso. No quiero que pienses que como esos otros viejos, que los tipos dicen, pero vos sabés, como para mí en la eternación no es. Este no sé a cuánto anda, pero anda. Y también el hermano es otro grande para mí, porque en los momentos difíciles han estado al lado vivo. Y a mí hoy un llamado telefónico, ¿Cómo estás? Para mí, para el magistrado, todo y toda la barra. Y esto es un parado mío. Como muchos de los que están acá, que no los puedo nombrar todos, pero cuando me llaman y me preguntan, ¿Cómo estás? Me llaman de alegría. Y quiero... Quiero agradecer a todos los que vinieron. A todos los amigos. Yo recién le decía, Gervasio, estoy contento porque está la NBA completa, está Sinóbil, está Escobar. Y bueno, acá Messi no quiere jugar, yo sé que acá hay muchos que quieren jugar. Y sé que tengo muchos amigos acá. Y a los que no son amigos, les doy la oportunidad de sermos, porque yo quiero ser amigo de todos. Así que a los que no quieren ser, acá tienen la gran oportunidad. ¡El doctor del gobierno! Un amigo no se hace porque te compra una vaca o porque no te la compra. Se hace en todos los momentos. Yo tengo la suerte de decir a los amigos con todos los defectos. Porque si vos no los aceptás como defectos, nunca le vas a descubrir una virtud. Gracias. 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 80 mil pesos por oferta a Don Horacio, no. 82, 85, 87, 90. 92, 95, 97. 95 tengo ya. 95 mil. ¿Quién me llamaba Pablo? Que no lo veo. Don Horacio, 97. 97, y lo nombro, aunque sea alguien me loco y me dice te equivocaste. 95 mil a una, 95 mil a dos, y 95 mil pesos si yo había vendido. No espero a nadie. Un torazo, la pista, un padre acaba en un flor de tono. 95 mil a una, 95 mil a dos, y 95 mil y fue. Nadie más, hasta cuatro me llamaron. 95 mil y fue. Después le cuento quieto a mí. Ahora no le cuento. 95 mil para Tres Arroyos, y vayan a buscar Colorado, y sigan paseando buscando Colorado. Sigan paseando buscando Colorado, y lo único que van a encontrar es en Estados Unidos el gran cañón del Colorado. Ese chiste me lo tenía guardado para... A mí, de lo que están tomando. ¿120 y cuánto iba? 125 mil a una, 22, no te puedo robar tres mil. Si a vos no te puedo robar tres mil, a quien que se lo cobra. Y 5 y 125 mil a una, y 5 y 12, 125 mil a una, y 125 mil a una, y 125 mil a una, 12 y 5 mil a una, y 127 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 mil pesos y se fue si le pedís al señor de sombrero hay varios sombreros un por favor 125, 152 125 mil y 25 estoy acá 7 Sibus Sibus Argentina 155, 60, 65 gracias igual señor Daniel Huerte 160 va 1 160 va 2 y 165, 70 Federico 70 no tenés yo busco el miquicetero y nunca alcanza 165, 1 165, 2 y 165 mil y 25 70 75 80 gracias Federico 175, 1 175, 2 100 vinieron fuerte la gente de Tres Arroyo vinieron fuerte Sergio Juan fuerte pero no me están ayudando 175, 1 175, 2 175 mil y 25 para Delfinaro 135, 1 135, 37 40 40, 42 45 42 tengo ya gracias Gabriel 42 va 1 142 mil va 2 y 142 mil un toro elegido va no espera nadie 142 1, 42 2 142 y vendí nadie más 42, 45 47 47 50, 50 52 ya estaba ya estaba si tuviese la vaca cerca no haya desarrollo me asociaba 147 147 147 147 147 147 y 150 52 150 mil gracias Romero 150 mil dos y 150 mil fue nadie más 150 mil don Federico Arandu muchas gracias Juan lleva los dos el cero cuatro vendido el otro todo buen color buena masa muscular 100 me dijeron para abrirlo y vendí 100 mil pesos a una 100 mil pesos a dos 102 104 106 108 110 110 12 14 18 20 20 22 20 allá por vos estoy 20 mil tengo una 120 mil tengo dos y 120 mil y vendí nadie más 22 24 122 mil va una 122 mil va dos y 122 mil y cuatro nadie más 122 mil y vendimos para delfín colorado los colorados señores dos y cincuenta mil pesos y cincuenta mil pesos una elección más vendida y le cae plata a eso cincuenta mil p cincuenta mil cincuenta mil p cincuenta mil cincuenta mil cincuenta mil cincuenta mil cincuenta mil a dos y cincuenta mil y fue nadie más cincuenta mil y vendimos don me cabí gracias a ver ¿cuál llevas? el cincuenta ha venido 32 cincuenta quedó el 32 38 si te va a peñar el ojo toda la tarde te quedaste re tranquilo no solo él ha aprendido porque él ha aprendido y mucho sino que no se separa de la yunta ese es el problema que tiene un poquitito señores el que quedó me dice cincuenta cuarenta que el médico para abrir por él hay cuarenta para abrirlo hay cuarenta cuarenta mil pesos cuarenta mil cuarenta mil pesos cuarenta mil una largarlo nomás cuarenta mil dos y cuarenta mil pesos si vendimos treinta y cinco mil pesos treinta y cinco mil treinta y seis treinta y siete treinta y ocho treinta y ocho cuarenta cuarenta que no treinta y ocho va una treinta y ocho va dos y treinta y ocho mil y fue nadie más cuarenta cuarenta treinta y nueve cuarenta 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 y uno cuarenta y uno cuarenta y dos cuarenta y dos cuarenta y tres largarlo cuarenta y dos una cuarenta y dos dos 42 y fuera En ambos de Entre Ríos Los dos van, ¿quién llama? 42, 43, 44, 45, 46, 47 45 a 2 45 mil y fuera Nadie más, 45 mil y vendimos ¿Quién llama? 120, 22 25, 27 30, 32 130 va, llévala ya 32, 35 37, 40 42, 45 Que no Alberto, que sí 42 mil, 142 El madre performa de 162 Más abajo viene la línea de Ornero Una excelente pieza El padre De Servicio Miterangus Y la otra es 30, 57 Servicio Big Mar El madre bombazo Y la otra performa de 162 Y una línea de Ornero Ahí lo tienen, dos hermanas Usted dirá ¿Cuánto vale? Para ver rápido ¿Qué me dice? La elección ¿Cuánto vale? Lo mismo Vale 100 Vale 90 80 ¿Quién me dijo? Hay una elección tremenda Ahí Hay una elección 50 tenemos 52, 55 Y 7, 60 62 65 67 70 72 75 77 80 mil 82 85 85 80 90 90 mil 92 95 97 100 mil 97 mil pesos 97 mil 97 100 102 Gracias Fabián Gracias Gracias Sibus 100 mil 100 mil 100 mil 100 mil Y 100 mil pesos Si vendimos Nadie más 100 mil Va una 100 mil pesos Dos Y 100 mil pesos Y se fue 100 mil pesos Si vendimos Gracias Fabián ¿Cuál lleva? Sí 50 mil pesos 50 mil pesos 50 mil 50 mil 50 mil Dos Y 50 mil pesos Si la vendimos Nadie más 51 52 50 mil pesos Y se fue Tengo 40 mil Y no esta La que tenés marcada 40 mil pesos 40 mil 40 mil pesos A una 40 mil pesos 42 44 46 48 Y un adaptador Y más abajo Electra Y la otra Más abajo Nada menos Que Blackbeard Ahí la tiene ¿Cuánto van a parar Una? Porque la dicen Todos los ¿Cuál es? 52 A una 52 A dos 52 mil Pesos Si fue Nadie más 52 mil No te espero Te regalo O no 52 mil Y vendimos Arandu Y Rana ¿Cuánto vale Para la derecha Una elección La elección De Navaquillana Me dice 60 50 40 mil Por una ¿Quién me dijo? 40 42 44 46 48 52 Y 4 Y 6 Y 8 62 60 ¿Qué sí Ricardo? Mirá como te miró ¿Qué me iba a poner? Miró así ¿Qué me iba a poner? 58 Tengo acá 5 ¿Qué es caro? 60 62 74 acá 74 mil 76 78 80 82 84 86 88 88 86 mil Una 86 mil Y 100 mil pesos Si la vendimos 102 105 107 110 12 110 mil Una 110 mil Dos Y 110 mil Pesos Si vendimos Se está llevando Un caramelo Gracias Nino 120 mil pesos Gracias Dani ¿Cuál llevas? La negra Listo La negra Vendía Ponele 100 La negra La negra Para abrir La cincuadra ¿Para quién? ¿Dónde? Hunter Muchas gracias Solo con La señora Iglesias Compatriz Vaca Tremenda vaca De gran volumen Para trabajarla Cualquiera ¿Cuánto valen Para abrir La pequeñe Que me dijeron ¿Qué vale? Vale 50 4, 5, 40 Que el médico Para abrir por ella Hay 40 Para abrirla Que el médico Hay 40 40 Tengo gracias A la gente De Tresarrollo Vino con Todo filado 40 mil 40 mil 40 mil Va a una 40 mil Va a dos 42 Chacarera Toda la misma Línea materna ¿Cuánto valen Para abrir La elección Que el médico 50 45 42 40 por una Que el médico Rápido Para abrir ¿A dónde? 40 por una 40 una elección 40 tengo Gracias Sebastián 42 45 47 50 52 55 57 60 mil 62 60 mil pesos 60 mil 60 mil una 60 mil dos Y 60 mil pesos Una elección Vendimos Nadie más 60 mil una 60 mil dos 60 mil una elección Y fue Santa Sergio Gracias Sebastián ¿Cuál llevas? Las dos Las dos 45 45 40 mil una elección 40 mil una elección 40 mil ¿Quién llamó? Bopazo Don Omar Bopazo es madre Sorsal Don Omar es madre Station Y Copa Roma abajo Y la otra es Don Omar Es madre Revolution Ahí la tienen Germán Las dos Coloradas 35 Las dos ¿Querés que Germán? Que le pongan 30 Yo tengo una elección Y va 35 mil pesos 35 mil Llevan una 35 Una Una Dos Una Tres 35 Dos Y 35 mil pesos Y vendimos Nadie más 36 37 38 39 40 41 Gracias Germán 40 mil una 40 mil dos Y 40 mil pesos Y vendimos No más Germán 41 Gracias Las camellias ¿Cuál lleva? ¿Cuál? 31 17 Ahora sí 31 17 Vendida Quedó la tuya Germán 35 35 30 mil Las dos ¿Quién me dijo Para venderlas? 30 Las dos 30 Las dos Una 32 30 mil Las dos Se fueron Nadie más 30 mil pesos Y se fueron Las camellias 30 mil Las dos No lo entendieron No, no, no La cría va de regalo La cría va de regalo Porque la cría Tiene que ir de regalo ¿Por qué tiene que ir de regalo? Porque ustedes Compran vientres Para ser grandes Reproductores Gracias Gabriel Gracias Norman Thank you For producing Your Yo voy a tener que ir en inglés No hay nada que hacer Señores You speak in Spanish Corral 11 5 son con 5 crías 5 son con 5 crías 2 machos 3 hembras Al pie Tremendas vacas Coloradas De primer parto De primer parto Ustedes dirán ¿Cuánto van para abrir? Puros controlados Que vale la cría Va de regalo Me dicen 30 25 22 20 mil Que me dejo para abrir Hay 20 mil Para abrirla Hay 20 mil 18 18 Tengo 15 Yo voy a trabajar 15 mil Tengo Parida Con cría Al pie 15 mil Un regalo 15 mil pesos 16 17 18 19 20 21 22 21 acá 21 mil Por 12 Estudio de pamburo 21 mil A una 22 22 22 23 22 mil acá 22 mil pesos Lo que vale 30 Arriba Un regalo De esa plata 22 mil a una 22 mil pesos A dos Y 22 mil pesos Cría La cría va de regalo Un regalo De esa plata 22 mil pesos A una 22 mil pesos A dos 523 Dale Pablo Por favor 23 y medio 24 Gracias Pablo Igual Gracias 23 500 Una No están pensando No están pensando La cría lograda Para darle servicio Ahora Colorado Lo que todo el mundo Busca 24 y medio Señora Vamos a tener que hablar Está enfermo Tiene algo No sé qué tiene Pero vamos a tener que hablar 24 24 y medio 25 25 y medio Gracias igual Roberto 25 mil a una 25 mil a dos Y 25 mil pesos Si fuera Ahora 18 y medio ¿Quién? No lo veo No lo veo 18 y medio Ricardo 19 Ahora lo vi 19 y medio 20 20 y medio 21 Y 1 y medio Ricardo Gastón Gastón no es de esta Porque está ofendido hoy Por ahí dice que sí 21 acá 21 mil a una El tardero va de regalo Si lo hay que ver Dos veces Tres O cuatro O cinco El tardero va de regalo 21 21 y medio 22 No, no El tardero va de regalo 22 22 y medio Después paga lo que quiera 22 y medio 22 mil una 22 mil dos Y 22 mil pesos Si fuera Nada más 22 mil pesos Y vendimos 22 y medio 23 23 y medio 23 mil una 15 mil 15 mil pesos 15 mil va una 15 mil lo que vale 18, 19 o 20 15 mil va dos Y 15 mil pesos Y va vendido Se van a arrepentir Si hay que pasar Esta aburrilla No hay que ser precios Se van a Y medio 16 Y medio 17 Y medio 17 mil a cada una 17 mil va vendido Dos Y 17 mil Y va vendido Me cae en plata Eso y los dejo Y medio 18 Y medio 17 Atrás 15 500 16 500 17 500 No me gusta que lo toque 17 abajo 500 Principio 518 Jorge 17 500 Va una 17 500 Va dos Y 17 Y las sostengo Porque le caben 18 18 500 519 19 500 Son muy buenos Son muy buenos Son muy buenos 19 19 Y fue 500 No me llama nadie Y las dejo 19 Y vendimos Nadie va 520 20 500 20 mil va una 20 mil va dos Y 20 mil pesos Y fue Te espero arriba 20 mil Y vendimos 20 mil Muchas gracias a todos Por acompañarnos Todavía falta mucha Hacienda Y mucho Tela por cortar Diría mi abuela Nunca entendí Por qué decía Mi abuela Cada vez que llegaba Me decía ¿Cómo te fue en el colegio? Mal Todavía falta Mucha tela Por cortar Bueno, no me retene Me equivoque Está mal Pero no te calientes No te calientes Bueno, está mal Está prendida por esencial Todo es fácil de parto Por inseminación artificial Por un a tiempo fijo Digo, ¿bien? Acá no está escrito Puedes decir que algo saben Señores Ahí la tienen ¿Cuánto valen para duras? ¿Qué me dicen? No me digan nada Porque tendría que estar escrito acá Y lo mandé por mensaje yo 15.000 15.000 15.000 15.000 Y medio ¿Dónde? Y medio 16 Y medio 17 Y medio 18 Y medio 19 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Pueden llevar Los tres corrales Si me gusta el precio 515 516 517 La última Fabián No te van a decir nada Tienen calidad 16 Son flor de vaquillona Están a campo No tienen ningún tipo de preparación No tienen ningún tipo de preparación Artificial No sé cómo decirlo ya No me sale expresarme Mi diccionario vasto y erudito Ha comprometido todas mis palabras con anterioridad Por eso le pido No sé cuánto ida ¿Cuánto ida? ¿Cuánto valen para abrir? ¿Están enteros los machos? Pero en realidad si pueden capar lo mejor así no tenemos tanto amontonamiento de toros Hay cada corajuro que viene y me dice Che gelazo tengo toro para vender Bueno ¿Cuánto valen? No tengo ni idea Vendimos la vaquillona preñada en 17 Vendimos la vaquillona parida pura controlada en 20 La cría va de regalo Claro porque por ahí alguno Eh ¿Por qué no vendés lo que pisa? No Yo no vendo nunca lo que pisa Le voy a explicar por qué no vendo lo que pisa Porque no tengo grado Cuando no tenés ganas Si no hay uno que me casan Eso me dijo el médico Vos no te me ganan No lo hagan Tengo 14 y 15 Ah el corral 49 ¿Lo tenés anotado? Juan ¿Se lo anotaste? Tengo 14 mil la cría va de regalo Y medio 16 Y medio 17 Y medio 17 mil acá la cría va de regalo La cría va de regalo 17 mil va 1 17 mil va 2 Y medio 18 17 y medio 1 17 y medio 2 Y 17 y medio la cría 18 y medio 19 y medio Ricardo y medio 20 19 mil 5 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 Le dije lo que Le digo lo que dijo Fernando 40 pesos 180 kilos Hagan la cuenta que quieran Le queda una vaca premiada Si le dan servicio Casi regalada 19 mil 5 19 mil 5 19 mil 5 19 mil 5 Y fue 20 20 mil 5 20 mil 5 20 mil 1 20 mil 2 Y 20 mil 5 La madre más registrada Tremenda vaca Cuanto vale Mira el desarrollo que tiene la vaca Y el ternero que tiene la piel Cuanto vale para abrir Que me dijeron 14 Vos seguí con la tarifa Ya voy a enganchar algo 14 va a 1 14 va a 2 Y 14 mil pesos Y medio 15 Y medio 16 Y medio 17 16 501 En la misma vaca que la otra 500 17 Frensimo 17 500 17 En la misma vaca que la otra 17 500 18 500 19 500 Ricardo 520 19 501 19 502 19 500 Y fue Nadie más 19 500 Y vendimos 20 20 500 21 22 Pueden llorar los dos Conales si quieren Y 20 mil y fue Ricardo Eduardo Veneterville Si para él son baratas Si no las compró 6 hembra y un macho Tremenda 3 hembra 6 macho y 3 hembra Las crías 6 hembra y 3 macho Que dije yo Claudio Dije al revés Bueno Perdón Claudio Disculpame 6 hembra y 3 macho Cuanto vale 15 Tengo 15 mil 15 mil 1 15 mil 2 15 y medio 16 y medio 17 y medio 18 y medio Y medio Y medio Y medio Y medio Y medio 18 500 Arriba 1 18 y 19 y medio Y medio 20 20 y medio 20 mil 1 20 mil 2 Y 20 mil Y fue Salen a buscar Mientras 20 y medio 21 20 y medio 1 21 2 20 500 21 500 21 21 Y fue 21 El señor Ricardo Pérez Muchísimas gracias Señor Daniel Huerta Gracias por venir Un placer Gracias por ver el video Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuando sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidas Un día me amas luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo ¿Cómo dicen? Vienes, vienes y te vas 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 Hoy ya no quiero verme contigo Hoy ya no quiero verme contigo No sé si soy feliz lejos de ti No sé si soy feliz lejos de ti No sé si soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidas Un día me amas luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti No sé si soy feliz lejos de ti No sé si soy feliz lejos de ti Vienes, vienes y te vas 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 Guilino Comisiones Seguridad y confianza en sus envíos Guilino Comisiones Guilino Comisiones S&S Maquinarias Sociedad Anónima Tractores Mase y Ferguson y Sanilo Maquinarias Mainero y Gerardi Cosechadoras, tractores y maquinarias usadas Servicio Mecánico Ruta 205, kilómetro 98-500 Lobos S&S Maquinarias Sociedad Anónima Música 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 ¡Gracias por ver! Felicitaciones, el cuarto remate de la cabaña La Angelita, ubicada en la localidad de Uribe la Rea, partido de Cañuela, en la Cuenca Alsalado. Bueno, un lindo remate, buenos precios, felicitaciones. Muchísimas gracias. Hoy Uribe la Rea está en la cresta de la ola. Parece que fui y se ve el progreso. Sí, señor, que es un lugar agradable, atractivo e interesante. Muy tranquilo, viene mucha gente en los fines de su mano. Muy contento, la verdad que el remate fue muy ágil. También que pusimos una torrada de primer nivel y hemos puesto vaquillonas, las primeras piezas, algo espectacular. Sangre de secretaria, una vaquillona de Gutiérrez, que tenemos a media, que hoy no existe. Y la verdad que fue muy ágil. Vinieron todos los amigos a acompañarnos. Creo que hay vientos nuevos, creo que la gente tiene otra motivación. No sé si ustedes se habrán dado cuenta en los últimos remates que yo he ido, hay 3, 4 manos levantadas. Un lote lo abre uno y lo corren 6, 7 personas. Cosa que antes quizás en la misma calidad costaba venderlo. Hoy no, hay otra dinámica. Gustavo, además lo importante es la consolidación de la cabaña de la Angelita dentro de lo que es Angus y dentro de lo que es el circuito de cabañas de Pedrigue de importancia en el país. Sí, bueno, yo no quería hablar un poco de mí, porque me gustaría que de mí hablen los demás. Pero sí, nosotros nos fuimos consolidando día a día. Fijate que nosotros trajimos 40 toros sobre una selección de 160. O sea, que de 4 toros dejamos uno. No es cuestión de por qué es toro ya mandarlo, no. Nosotros fuimos haciendo una selección de los 150, 140, quedaron 70. Fuimos sacando, fuimos sacando. Y dijimos, bueno, al remate vamos a ir con 40, pero de primer nivel. Y bueno, así fue. Porque vinimos y la gente del primero al último toro le gustó. Gustavo, gracias por sus palabras. Gracias por permitirnos llegar a toda la cuenca del Salado con todo el trabajo que han hecho ustedes en la cabaña. Aquí se pudo apreciar en la sociedad rural de Cañuela la calidad de ejemplares, los buenos precios. Y por sobre todas las cosas, como dice usted siempre, la amistad que reina en cada remate de cabaña de la Angelita, que es un sinónimo de lo que es Gustavo como persona y como ser. No, al contrario, es muy lindo tener un éxito en un remate, pero más lindo es tener un éxito estar rodeado de amigos. Las vacas van y vienen, los amigos hay que lograrlos y después cuidarlos, porque hay que hacer un culto de la mitad. Gracias. Adiós. La palabra de Gustavo Salvini, responsable de cabaña, la Angelita, aquí en la sociedad rural de Cañuelas por Campo y el programa ropecuario de la Cuenca del Salado. Bueno, Fernando San Valiente, bueno, el cuarto remate de cabaña de la Angelita, una muy buena, muy buenos ejemplares, buena cantidad de compradores, buenos precios, realmente importante el trabajo que vienen haciendo en el martillo los hermanos San Valiente. Bueno, es más importante el trabajo de la Angelita que son tantos años brindándose hacia la raza, hacia todas las cabañas que han venido a acompañarlo. Yo creo que Gustavo ha sembrado mucho, él en cariño, en alegría, se ha brindado muchos remates y hoy tuvo su resultado por eso. Además, lo que hay que destacar, el buen trabajo también de toda la gente, el personal de la cabaña, por cómo presentaron los animales. Sí, estaba todo impecable, la verdad que la hacienda bien preparada, todo, y todas las cabañas invitadas también que trajeron vaquillonas puras controladas, maquillonas más y todo, la verdad que fue un marco muy lindo, se quedó mucha gente hasta el final y me parece que se lograron los valores que ellos esperaban, así que nosotros como martillero nos vamos contentos, cuando el vendedor está contento, nosotros estamos contentos. Además, lo que hay que destacar, Fernando, la buena predisposición de los compradores, el trabajo de ustedes continuamente tratando de defender el precio, pero también de satisfacer al comprador, ¿no? Sí, 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 en el fondo uno busca el equilibrio, pero en el remate uno ya trata de sacar lo máximo posible, el comprador se defiende solo, nosotros tenemos que defender al que nos pone la hacienda a la pista. Además, lo que hay que destacar también, Fernando, es que muy pocos lotes se tuvieron que ir sin venderse, si prácticamente uno o dos, no creo, en la cantidad de los que se vendió hoy, ¿no? Sí, en los lotes de Pedri quedaron uno o dos, nada, casi nada, nada. Oferta vía por todo, todo tiene precio, es una cabaña que no es nueva, pero que en remates es nueva, porque cuatro años es muy poco, y Gustavo está contentísimo, y él está contento, nosotros estamos contentos. Fernando Zambaliente, gracias por tu palabra, felicitaciones por el buen trabajo hecho en el martillo, y como siempre, la firma Zambaliente, sinónimo de prestigio, seriedad y compromiso. Muchas gracias por tus palabras y gracias a todos por haber estado acá. La palabra de Fernando Zambaliente por Campo y el programa Agropecuario, La Cuenca del Salado. Y bueno, Claudio, un remate más de Cabaña de la Angelita, el cuarto, buenas expectativas ya se bebían en lo que eran los remates previos, y creo que conforme con la convocatoria a compradores y los precios que se lograron. Muy contento, la verdad que la convocatoria estuvo muy linda, la gente nos acompañó mucho, y bueno, las expectativas fueron por sobre lo esperado. Además, lo importante, cómo se peleaban, por así decirlo, en tratar de comprar los productos de la Angelita. Mirá, la verdad que hemos puesto mercadería que nos duele vender, pero cuando vos vendés algo así es cuando viene la gente y te compra. Nos felicitaron mucho por eso. Sí, además se notaba la calidad de los lotes. Sí, sí, la verdad que tuvimos mucho trabajo y aparte de todo eso está hecho con mucho amor. Y como siempre también la seriedad de la firma Zambaliente que le da el prestigio necesario a aquellos que compran como aquellos que venden en saber que están haciendo tanto el precio justo en el sentido de lo que compran en calidad y lo que ustedes venden también en calidad. Sí, yo estoy muy agradecido a Gervasio y a Fernando de la firma Zambaliente y bueno, y a todos los compradores, todos los que nos acompañaron nos dieron una mano. Claudio, como siempre, gracias por permitirnos ingresar con las cámaras de Campo Hoy, el programa de la Cuenca del Salado. Este cuarto remate, los venimos haciendo todos los de la Angelita, así que nos es un placer y es un gusto estar acompañando a la familia Salvini y en tu nombre agradecerle a todos ustedes la gentileza para poder compartir esto con la gran audiencia del programa. Bueno, es un gusto para nosotros, para que estés con nosotros. Bueno, gracias. 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 Gracias.